Muy buenos días, damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy queremos hablar de una de las encíclicas sociales más importantes de la Iglesia, del patrimonio, del magisterio social de la Iglesia, y a mi criterio, pero cada uno elige su santo y su papa, ¿verdad? Yo siempre dije que Pablo VI, antes de que lo canonizaran, dije que Pablo VI por el martirio, porque el martirio no necesariamente es el derramamiento físico de sangre, es cuando sufrís por la Iglesia y por Cristo, como lo hizo Pablo VI, yo lo considero un hombre santo. Pero además, Pablo VI, de una lucidez intelectual enorme, es una delicia leer los documentos de Pablo VI, la claridad, la nitidez, la transparencia de sus textos, de su pensamiento en realidad, pero que se traduce en un texto muy fluido, muy lindo, muy rico, hace que la Populorum Progreso, una de las encíclicas sociales más importantes de la Iglesia, de Pablo VI, cumplió, tengo entendido, 50 años, ¿verdad? Pero eso nos va a decir nuestro invitado. Para hablar del tema, hemos invitado al doctor en Derecho, el doctor Esteban Kriskovich, él fue embajador paraguayo ante la Santa Sede y lidera también algunos espacios de reflexión carita política, se llama la organización a la que él pertenece y que estuvo difundiendo en estos días la Populorum Progreso, organizó incluso un conversatorio virtual sobre este tema. Esteban, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Buenos días, Roque, gracias nuevamente por la invitación, un cordial saludo para toda la audiencia. Y bueno, Populorum Progreso, ¿cumplió 50 años o más? 55 años. 55 años. Porque fue el 26 de marzo de 1967. Son los años 60, es un periodo de muchas revoluciones, crisis, crisis inclusive a nivel mundial en todos los ámbitos de la cultura. Recordemos, por ejemplo, todos los fenómenos también políticos tan importantes que hubo, el asesinato de Kennedy, de ambos Kennedy, después también el asesinato de Martin Luther King, la Guerra Fría, la revolución de los estudiantiles en París y en otros lugares, también en México. Era un momento muy convulsionado. Pero al mismo tiempo parecía que había como lo que los italianos llaman la dolce vita, es decir, había un deseo muy grande de cambiar las cosas, pero en un sentido también egoísta, cada vez más apartado de la sensibilidad social. Parecía como que se había olvidado que hace apenas 15 años atrás había habido una guerra terrible que dejó en la miseria a Europa y a todo el mundo, ¿verdad? Y que estaba también pendiente de un hilo, una guerra tan importante como podría haber sido una guerra, la tercera guerra mundial nuclear, ¿verdad? También hubo un gran evento como el Concilio Vaticano II, donde Juan XXIII... ¿Estaba en desarrollo, Esteban, en ese momento? Cuando se publicó la popular Un Progreso, ¿estaba en desarrollo el concilio? Había terminado. ¿Había terminado ya? Dos años antes, pero la redacción del documento sí fue en simultáneo con el Concilio Vaticano II. Y acuérdense las transformaciones que hubo con el Concilio Vaticano II, no solo en el tema litúrgico que pudimos hacer la misa en todos los idiomas, sino muchas cuestiones también de fondo, la participación de los laicos y muchos otros temas muy profundos, ¿verdad? La visión misma del apostolado. Bueno, ¿y qué historia concreta tiene esta encíclica? Pablo VI quería hacer un documento dentro del Concilio Vaticano II, que luego una parte se convirtió en lo que era la Gaudium et Spes, pero quedó en un archivo que eran tres biblioratos, que se llamaba Apuntes para lo que yo considero que puede ser una encíclica social. Ese material le entrega al padre Lebrecht, que es a quien le dedica Pablo VI esta encíclica, porque muere unos meses antes de que sea publicada. Él era un intelectual francés que era asesor de la ONU y de otros organismos internacionales, inclusive de algunos gobiernos de entonces, por ejemplo, el gobierno de Italia, el gobierno de Francia y también en América Latina, y era el experto en el tema de desarrollo, entonces. Pero no solo le consulta a él, sino a grandes hombres de la época, como Jacques Maritain. Si ustedes ven la cita de varios temas que están abordados en la encíclica, está mencionado a Maritain, que fue un católico a quien Pablo VI, inclusive algunos dicen que quería nombrar al primer cardenal laico a él. Le tenía mucho afecto. Y después también una persona que fue castigada durante mucho tiempo, pero él le reivindicó, que fue Henry de Lubac, que luego fue cardenal también, que fue un gran pensador jesuita, un gran pastor y un gran investigador en todo el tema religioso y cultural. Y el Papa Francisco lo cita bastante en sus documentos, pero sobre todo lo citó en aquella reunión precónclave, cuando él pronunció esos cuatro puntos que se debería tener en cuenta y cuando habla de la mundanidad espiritual, ahí cita a esta persona que estás diciendo. Sí, Henry de Lubac. Es un gran... Y tiene el estilo tanto del Papa Francisco como el de Pablo VI de que habla con mucha sencillez, con mucha precisión y llega a la gente. Pueden buscar algunos artículos suyos, Henry de Lubac. Pero el que verdaderamente sostiene la idea de que el progreso no es solamente el progreso económico, sino que el progreso debe ser entendido más como desarrollo, es decir, que la persona humana integral en todos los factores que le son atinentes esté favorecida a nivel no solamente personal, sino a nivel comunitario, y no solo comunitario en un país, sino en la comunidad de las naciones. Esa idea la toma del Hebrecht. Y esa idea la hace suya el Papa Pablo VI. ¿Y qué dice? Que estamos en un momento acuciante, dice, primero observa que él estuvo viajando en muchos países del mundo porque fue el primer Papa viajero, y también participó en la ONU, y ahí pudo darse cuenta de muchos problemas. Y ahí cita los problemas en toda una primera parte. Es lo que podríamos llamar dentro de una metodología el ver, es lo que él está viendo. Luego, él habla de cómo la Iglesia, a través de la historia, ha participado siempre en la promoción del desarrollo humano. Y ahí menciona, por ejemplo, la tarea de los misioneros, como tuvimos en el Paraguay, la experiencia de las misiones jesuíticas y franciscanas. Y por qué no decir también las salesianas, las guanelianas, las redentoristas, todos los misioneros, cómo ayudaron a desarrollar a los pueblos. La Iglesia donde pisaba, transformaba positivamente esa realidad para que las personas se desarrollen. Entonces dice, y nosotros ahora, ¿qué podemos hacer? Porque él estaba viendo que había una situación, por un lado positiva, que los países, por ejemplo, colonizados, se estaban descolonizando en el África, en el Asia. Después veía también que había más el sentido de la libertad, del respeto a los derechos humanos como conciencia. Pero al mismo tiempo veía que había muchísima pobreza en aumento, que países que habían quedado en la miseria después de la guerra se desarrollaron bien, por ejemplo, con el plan Marshall. Pero que había quedado todo lo que se llamó el tercer mundo, todo un espacio de pobreza que parecía no levantarse. Y él decía que ante esa situación concreta, en lugar de que exista un levantamiento violento, lo que hay que hacer es un espacio de promoción humana. Pero no una promoción humana nada más puntual, que teníamos gestos solidarios, ir un día y repartir tal cosa, ir otro día y tal cosa, sino que tenía que ser permanente y estructurada. Por ejemplo, había países que les sobraban cosas, inclusive lo superfluo a veces no se sabía qué hacer con eso. Por ejemplo, en uno de los libros del Hebrecht, se menciona cómo se tiraban alimentos al mar para no romper la ley de la oferta y la demanda y no bajar los precios. Y eso entonces, el valor de lo superfluo, donde allí entonces está rigiendo más un concepto económico de ganancia, en lugar de repartir a la gente que necesitaba. Mientras había la hambruna terrible en el África, había personas que morían de hambre en Zaire, por ejemplo. Si ustedes buscan en internet Zaire, lo que eran los años 60, 70, eran personas que morían tremendamente de hambre. Entonces, decía también que lo mismo ocurría en los cinco continentes y que eso podía provocar una reacción violenta si es que no se actuaba a tiempo. Y él decía que esa reacción debía planificarse de la mejor manera posible y por eso él en varias partes del documento, pero en dos principales, una al final y otra cuando habla de las acciones, dice que tenemos que entender que desarrollar, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Porque desarrollando a las personas, las personas van a sentir que sus derechos son respetados y ellas no van a tener por qué el surgimiento de la rabia, el surgimiento de la envidia, el surgimiento de la injusticia, de la insatisfacción, que produzca, como decía también nuestro arzobispo en la vigilia pascual, un descontento que lastimosamente a veces puede llegar a situaciones no queridas. Entonces, allí llama el Papa Pablo VI a actuar de varias maneras. Primero, a través de acciones concretas, personales, y donde allí vincula directamente a los hombres de Estado, a los hombres que están en el poder, en el gobierno. Después vincula también a los pensadores, que por ejemplo las universidades o los intelectuales utilizan su inteligencia a ver cómo ese desarrollo puede ser posible en forma concreta en los lugares determinados. Que se entienda también que la cuestión social no forma parte nada más de un país. O sea, miren, él ya está vislumbrando lo que después le vamos a llamar la regionalización o la globalización. Entonces, si no se atiende un problema regional o mundial a tiempo, puede también traer consecuencias. Entonces, hay que pensar en soluciones concretas. Y después él habla también que a nivel mundial hay que hacer, por ejemplo, trabajar los organismos internacionales para que haya una cooperación permanente que motive al desarrollo. Luego de esta encíclica vemos alguna influencia porque los organismos cooperantes tomaron esa palabra desarrollo, que antes se llamaba amistad para los pueblos o alianza, por ejemplo, para el progreso, era Estados Unidos, y se tomó esa parte. Pero él habla también de una parte muy importante que decía que las ayudas internacionales nunca tengan un precio. Vamos a establecer una breve pausa, Esteban, y después volvemos, recordando que hoy también es el Día del Trabajo, Día del Trabajador, 1 de mayo, y también estoy viendo acá algunas alusiones al tema del trabajo dentro de la encíclica Populón, Un Progreso. Pero terminamos con esta, o subrayamos esta frase y vamos a la pausa. Desarrollo es el nuevo nombre de la paz que habrán escuchado ya ustedes alguna vez, es de esta encíclica Populorum Progreso. Pausa. En esta mañana de domingo, la propuesta que les estamos haciendo es analizar la carta encíclica del Papa Pablo VI, Populorum Progreso, con nuestro invitado, el doctor Esteban Criscovich, él es doctor en Derecho, fue embajador paraguayo ante la Santa Sede, con dos papás, Benedicto XVI, y luego con Francisco también, de hecho gestionó la venida de Francisco al Paraguay, es muy recordada esa gestión tuya, Esteban. Entonces, estábamos hablando de esta carta encíclica y antes de entrar a cómo interpela esta encíclica 55 años después a nuestra sociedad en diversos aspectos, Esteban quería subrayar una cuestión relacionada con la ayuda condicionada de los países o de las potencias. Adelante, Esteban. Sí, algo que también es muy interesante en la encíclica es que cuando habla del desarrollo a nivel mundial y la cooperación internacional, dice que esta cooperación internacional no venga, por ejemplo, condicionada a esa amistad social internacional a cuestiones inmorales. Por ejemplo, que con esa ayuda internacional se condicione a que, por ejemplo, se ataque a la familia o, por ejemplo, se establezcan planes de esterilización, etc. Esto se complementa en esos criterios también con una encíclica posterior del Papa Francisco, perdón, del Papa Pablo VI, que es la Humana Evite, donde habla entonces que algunas ayudas internacionales, supuestamente para el desarrollo, pueden afectar la soberanía nacional y la cultura de un país y también a la familia y a la dignidad humana. Entonces hay que tener cuidado de que no sea así. Y, por último, lo que podemos decir es que él habla de que esto es urgente, dice, porque hay personas que a veces en sus familias ven gente sufriendo, ven gente que tiene hambre, hay gente que hoy es día del trabajo, que no tiene trabajo. Entonces no hay que dejar únicamente para el mañana. Hay acciones concretas que hay que tomar de inmediato y eso podemos aplicarlos también a nuestro tiempo. Tuvimos la crisis de la pandemia. Se puede decir que las medidas tales o cuáles fueron tal vez correctas o equivocadas, pero hay que actuar de inmediato sobre el tema del empleo. El empleo es una cuestión clave en la economía y el empleo ayuda a promover desarrollo en las familias. Si falta el empleo, falta no solamente la comida, falta también la educación, falta también la alegría en esas familias, falta también la salud. Entonces es un tema tan sensible y tan delicado que es bueno, Roque, que recordemos en este día del trabajo. Esa partecita justamente quería reflexionar contigo, Esteban. Dice el trabajo, en una parte, y habla de su ambivalencia, porque ahí es fuerte lo que dice el Papa. El trabajo sin duda ambivalente porque promete el dinero, la alegría y el poder, invita a los unos al egoísmo y a los otros a la revuelta. Desarrolla también la conciencia profesional, el sentido del deber y la caridad para con el prójimo. Más científico y mejor organizado tiene el peligro de deshumanizar a quien lo realiza convertido en siervo suyo porque el trabajo no es humano si no permanece inteligente y libre. Juan XXIII ha recordado la urgencia de restituir al trabajador su dignidad, haciéndole participar realmente de la labor común. Se debe tender a que la empresa se convierta en una comunidad de personas en las relaciones, en las funciones y en la situación de todo el personal, pero el trabajo de los hombres, mucho más para el cristiano, tiene todavía la misión de colaborar con la creación del mundo sobrenatural, dice en una parte el Papa. Sí, que concuerda con otra encíclica que es de Juan Pablo II en la labor en Exerces, que es una maravilla que también les invitamos a leer. Y bueno, es un tema, el trabajo es la cuestión clave, yo creo, en nuestro tiempo. Es un año muy político, pero yo creo que hay que apostar verdaderamente a este tema, que a veces no debatimos y hay personas que están sufriendo por esta temática. Esteban, en esta encíclica también es que Pablo VI dice que tiene que ser el desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre. Exactamente. ¿Y qué significa eso? Esa es la doctrina del humanismo integral y del desarrollo integral. Justamente recordemos que el Papa Francisco cambió la denominación del dicasterio Justicia y Paz, se llama ahora por el dicasterio para el desarrollo humano integral, recogiendo esta expresión de la encíclica popular, un progreso. ¿Qué significa esto? Que hay que buscar el desarrollo de todo el hombre en su sentido integral, de toda la persona humana, en todos los aspectos, económico, familiar, cultural, salud, sanitario, etc. Lo que decía el cardenal Paul Park, que es uno de los autores también que trabajó en la redacción de la encíclica, cuando él era sacerdote entonces, él decía que muchas veces algunas personas dicen, nos hablan todo el momento de Cristo, pero no se olviden que nosotros estamos sufriendo en la cruz, le dijo una vez una persona. Y eso tenemos que recordar. Entonces, que el desarrollo humano integral pasa por la atención a la persona concreta, la persona concreta que está sufriendo para que tenga una plenitud que es de conformidad con la voluntad de Dios. Dios no nos quiere, recordemos, por ejemplo, cuando vimos la historia de Moisés y otras en Semana Santa, Dios no nos quiere esclavos, nos quiere libres y nos quiere plenos. Y esa plenitud total la tendremos, por supuesto, en el más allá, pero empieza en esta tierra, con el desarrollo humano integral. Esa doctrina también nos recuerda en su obra del humanismo integral de 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 Munier, ¿verdad? Y de Jacques Manitain. Algo que me olvidé decir de Anselia que es muy importante, él menciona que la parábola del rico Pulón y de Lázaro, el mendigo que está afuera de su fiesta pidiendo ayuda pero que él no le escucha y después Amos muere y se van al cielo. Eso no se realiza nada más concretamente a nivel de personas, dice, sino a nivel a veces de las naciones. Entonces, él habla que a veces inclusive esa condena que hubo del rico Pulón que ya después no ayudó a ese pobre que estaba necesitando ayuda, puede haber también a nivel internacional. Es decir, hay pueblos que pueden ser condenados por su falta de solidaridad y nosotros podemos decir también en nuestro tiempo que no se trata del rico de Pulón y el mendigo Lázaro sino que aquí cada uno desde su responsabilidad por ejemplo en la política en el gobierno en la economía en la justicia va a ser también juzgado en lo concreto sobre eso o no algo por esas personas que verdaderamente están buscando ese desarrollo humano integral y hasta qué punto respondimos ese querer de Dios. Hablo por eso que el juicio es final va a ser también sobre esas preguntas. Vos desde ese lugar donde estabas ¿qué hiciste? Tuve hambre me hiciste comer necesitado trabajo ¿qué hiciste? ¿o yo estaba en esa situación miserable de salud etcétera? ¿hasta qué punto se pudo responder? Entonces él habla también de que esta responsabilidad pasa por políticas públicas concretas. Interesante el tema de cómo es la encíclica Popular Un Progreso y otras encíclicas sociales es decir el patrimonio de la doctrina social de la iglesia que es una carencia Esteban hay que reconocer lo que es una carencia en la formación en nuestra iglesia en general y en Paraguay en particular ¿verdad? Decía el arzobispo Martínez en su misa en la misa del jueves santo por la noche cuando se hablaba de la institución de la Eucaristía citaba a San Juan Crisóstomo ¿conocerás esa famosa homilía 50 de San Juan Crisóstomo cuando dice que de qué vale tener manteles lujosos y copas de oro cuando al salir de la iglesia está el pobre hambriento dad de comer primero al pobre hambriento y de lo que sobra revestime mi altar porque mi principal iglesia está en ese pobre que necesita esa es una famosa homilía de San Juan Crisóstomo que citó el arzobispo Martínez la noche del jueves santo donde se estaba hablando de la Eucaristía entonces la vivencia no intimista de la fe la popular un progreso en el caso de Francisco incluso es más integral el tema ¿por qué? porque en la Evangelii Gaudium él incorpora todos los elementos propios de lo eclesial pero vinculando continuándolo permanentemente con lo social todo el capítulo cuarto de la Evangelii Gaudium que comienza diciendo que en el corazón del querigma está el tema social un poco tiene que ver con eso las encíclicas sociales que ustedes difunden bastante en la institución Carita Política Esteban ¿podrías hacer una reflexión sobre eso? sí, sí exactamente yo creo que bueno por eso nosotros trabajamos todas las semanas todos los jueves tratamos de hacer un evento vía internet abierto a todo el público donde nos formamos sobre los documentos pontificios creo que hay un desconocimiento muy grande al respecto ¿verdad? tenemos una riqueza cultural impresionante y como decía uno de los integrantes de Carita Política ahí parece a veces un secuestro ideológico de ciertos términos por ejemplo acá desarrollo humano integral ya se hace desarrollo sustentable en muchas otras palabras parece que ahora no forman parte y vemos que están aquí presentes en el documento o sea muchos conceptos así cuando se hablaba por ejemplo del choque de civilizaciones eso vino después a hablar a Wintoffler pero ya está presente en este documento y lo dijiste muy bien Esteban lo dijiste muy bien y vale la pena recalcarlo después de esta encíclica muchos de los organismos incorporaron conceptos propios de la doctrina social de la iglesia no es que la iglesia le copió a la ONU o a otros organismos la ONU y otros organismos asumieron el lenguaje de la iglesia Sí porque allí había como un sentido de no replegamiento yo creo que ahora tenemos los cristianos como un temor a un replegamiento Poupar justamente en una conferencia en que yo participé él decía tenemos que ser bilingües hablar el lenguaje de Dios pero también el lenguaje del mundo en el cual estamos pisando ¿verdad? ¿es cierto? pero nosotros también nos tenemos que tener a veces nos falta un poco de conocimiento y de olvido de sentirnos orgullosos de la sabiduría de la riqueza de las enseñanzas de la iglesia en muchas materias que tal vez el mundo esté anhelando estamos en un espacio a veces de dispersión de de vaciamiento del pensamiento donde la gente no sabe dónde acudir buscando la verdad por eso muchos caen en el error ¿verdad? ¿y por qué no nosotros dar nuestra nuestra visión nuestros puntos de vista sobre ciertos temas y es bueno por eso formarnos y conocer estos estos contenidos muy interesantes de las encíclicas y los documentos papales muchas gracias Esteban por tu disponibilidad de siempre todos los jueves tienen su charla si en principio todos los jueves a las 18 horas le invitamos a acceder al link en la página de Facebook de Carita Política Paraguay Carita Política Paraguay y allí van a tener ustedes el acceso al link respectivo de nuestro evento del jueves de cada semana En este programa hemos recordado los 55 años de una de las encíclicas sociales más importantes del patrimonio de la doctrina social de la iglesia la Populorum Progreso de San Pablo VI que tengan ustedes un muy feliz domingo en familia ¡Gracias!